El Hospital de Ciudad Neili, ubicado en Corredores, fortalece la unidad de hospitalización de pacientes COVID-19 con camas eléctricas y de última generación, que permiten colocar a los pacientes en las distintas posiciones que sean necesarias para su atención. Las camas pueden adoptar cualquier posición, horizontal, vertical, inclinada en todos los ángulos. Además, está prevista de un interruptor que permite un movimiento lento en sentido circular y que puede ser manejado por el propio paciente. La doctora Marcela Leandro, directora general de este establecimiento médico, explicó que las camas ayudan tanto al personal médico de enfermería y terapia para que ofrezcan las atenciones a las personas usuarias, especialmente a los pacientes inmovilizados por plazos largos. Esta es una ganancia para toda la población adscrita a este centro de salud y garantizamos a las personas que llegan a nuestra unidad de hospitalización COVID-19 equipo médico que favorecerá su estancia en nuestro hospital, explicó la doctora Leandro. Estas camas son parte de la donación que hizo Japón a Costa Rica. Además, la unidad COVID-19 del Hospital de Ciudad Neili cuenta con monitores de signos vitales, ventiladores mecánicos y personal altamente capacitado para garantizar atenciones de cálidas, sensibles y humanizadas. En la unidad COVID se dispone de una terapeuta respiratoria, que es la licenciada Jorleni Vargas, dos médicos internistas que son los doctores Carlos Mata y Juan Diego Méndez, médicos generales y un equipo de enfermería que atiende con esmero a los pacientes, comentó también la doctora Leandro Ulloa. El hospital de Ciudad Neili tiene población adscrita de 50 mil personas y fortalece la red hospitalaria de la dirección de red integrada de prestación de servicios de salud brunca.